¿Los narcisistas tienen puntos débiles? Al primer contacto siempre parece que la personalidad narcisista es una personalidad sin fisuras, grandiosa, que nunca se equivoca, que lo tiene todo controlado, etc. Pero en realidad todo eso corresponde con la imagen que dan al mundo exterior. O también, si el narcisista es encubierto o vulnerable, se presentarán como una víctima escondiendo su sentido de su prioridad. En cualquier caso, el estilo de personalidad narcisista incurre en muchas actitudes y comportamientos dañinos, que va alejando a las demás personas de su alrededor. Estas actitudes son un arma de doble filo, ya que les sirve para tratar mal a las demás personas, pero también muchas de ellas funcionan como un arma contra ellos mismos. Estoy seguro que conocer los puntos débiles de cualquier narcisista te ayudará a lidiar mejor con ellos. Por eso, en este vídeo vamos a ver los 10 puntos débiles más comunes que tiene cualquier narcisista. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Antes de entrar en materia, he de aclarar que todos podemos tener alguna de estas características, pero eso no quiere decir que seamos narcisistas, sino que nadie es perfecto y todos tenemos nuestras fallas y cosas que mejorar. Con todo, quiero presentar esta lista de 10 puntos débiles porque en su conjunto dicen mucho sobre las vulnerabilidades de un narcisista. Y es que hablamos mucho de las vulnerabilidades de la víctima, pero no tanto de las del abusador. Por eso creo que este vídeo es muy importante. Tienes que tener en cuenta que pese a que narcisistas abiertos y encubiertos tengan características distintas y los puntos débiles puedan variar de unos a otros, esta es una lista de 10 puntos débiles que en general tiene cualquier narcisista. Recuerda que al final del vídeo te daré mi reflexión personal sobre esto. Bueno, en primer lugar encontramos la inseguridad. Los narcisistas suelen tener una autoestima muy baja y una profunda inseguridad, lo que es un punto débil muy característico. Esta autoestima baja sorprende a muchas personas. En realidad, esta autoestima baja va a condicionar todo su comportamiento. Es una de sus piedras angulares. En este sentido, su inseguridad es una razón para comportarse como se comportan, pero también una debilidad. Y es que pese a su comportamiento grandioso o seguro de sí mismo, que a veces pueden aparentar, se esconde alguien realmente frágil e inseguro. Si le confrontas o le llevas la contraria, es normal que actives en ellos esa inseguridad. En muchas ocasiones no es necesario una confrontación directa o agresiva para despertar en ellos ese sentimiento. Basta con que le digas que no a algo para hacer que se sientan así. Y ojo, aquí no estoy diciendo que esto sea lo que tienes que hacer, pero siempre viene bien saber esto por si en algún momento tienes que lidiar con alguien así. En segundo lugar, encontramos que los narcisistas tienen una gran dependencia de la aprobación. Los narcisistas a menudo tienen una necesidad constante de atención y de aprobación por parte de los demás. Esa necesidad constante de validación los hace vulnerables a la crítica y al rechazo. Una vez más, cuando te muestras en desacuerdo con ellos o no estás alineado con cómo se perciben ellos mismos, o mejor dicho, con la imagen que ellos quieren transmitir, entonces te conviertes en el enemigo. Pero esto lo puedes aprovechar a tu favor. Ya sabes, cada vez que no validas las ideas fantasiosas de los narcisistas, o cada vez que le explotas esa burbuja en la que viven, estás tocándole ese pequeño corazón si es que acaso lo tienen. Y es que aquí lo curioso es que todos sabemos el daño que puede hacernos la invalidación de los demás, siendo paradójico que ellos no paren de usar esto contra los demás y sean a la vez especialmente sensibles a esto. Evidentemente, aquí no estoy hablando de invalidarles constantemente como hacen ellos, sino que simplemente con llevarles la contraria una vez, ya desencadenas en ellos unas sensaciones muy negativas. En tercer lugar, encontramos la adulación. Caen fácilmente ante gente que les adula y les halaga. Al ser tan dependientes de la validación externa, también lo son de la adulación de los demás. Buscan constantemente que se les halague por todo lo que hacen, que se les diga lo bien que trabajan, lo bien que estudian, lo bien que cocinan, lo buen amantes que son, etc. Por ello, la adulación es un punto débil para ellos, ya que muchos hacen lo que sea para conseguir esa adulación en forma de suministro. En este sentido, si quieres manipular a un narcisista, la forma más fácil y sencilla de hacerlo sería a través de la adulación. Ojo, no estoy diciendo que tengas que manipular a nadie, y mucho menos a un narcisista. De hecho, no lo recomiendo. Pero en el caso de que necesites hacerlo, ya sea por defensa propia o sea una situación que no puedas eludir como es el trabajo, yo empezaría por ahí. Muchos de ellos son desagradecidos incluso cuando reciben un halago de los demás, pero en su forma interno agradecen, aunque sea de manera velada, ese halago. En cuarto lugar, encontramos la falta de empatía. Como sabes, los narcisistas tienen una incapacidad muy grande para ponerse en el lugar de los demás, lo que puede ser perjudicial en las relaciones interpersonales. Pese a que este rasgo suyo hace sufrir a muchas personas de su alrededor, también es un punto débil que juega en su contra, y que no es necesario que nadie lo aproveche para que le vaya mal, ya que cada vez estarán más alejados de los demás. Es decir, no hace falta que tú hagas nada, ya que ellos mismos se encargan de guisárselo y comérselo ellos solos. Con el paso del tiempo, no todas las personas, pero sí algunas, se dan cuenta de la falta de empatía y reciprocidad que existe siempre con el narciso, lo que hará que ellos mismos se vayan alejando y dejando solo al narcisista. En quinto lugar, encontramos el control. Este es otro rasgo característico que observamos tanto en narcisistas clásicos como en vulnerables. Los narcisistas pueden ser muy controladores y manipuladores, y querer que todo salga conforme ellos quieren. Esto ya de por sí es una idea fantasiosa, ya que siempre habrá factores y variables que no puedan controlar. En cualquier caso, siempre están atentos a los elementos de su entorno y de sus relaciones para querer controlarlos y manipularlos. Sabiendo esto, puedes aprovecharlo a tu favor, y es que si quieres hacer que un narcisista se sienta vulnerable, solo tienes que oponerte a lo que ellos deciden por ti o rechazar cualquier plan propuesto por ellos. Y ojo, vuelvo a repetir que esta lista es meramente informativa y que tienes que tener en cuenta que muchos de ellos, sobre todo los abiertos, pueden tener episodios de ira incontrolables. Por eso, tienes que llevar mucho cuidado si algún día decides confrontarle. Evidentemente, la mejor manera de relacionarse con un narcisista es no hacerlo nunca a través del contacto cero, pero muchas personas, por distintas razones, no pueden hacer esto. Por ello, la importancia de esta lista. Por lo que si necesitas verlo varias veces, te animo a hacerlo. Como se suele decir, la información es poder y esto te dará cierto poder y control sobre la relación, sobre todo para que no te manipulen ni pasen por encima de ti como si nada. Otro punto débil que encontramos en su forma de ser y que va contra ellos mismos es la envidia. Los narcisistas pueden ser muy envidiosos y competitivos, lo que puede ser un punto débil para ellos muy importante. Al sentirse amenazados por el éxito de los demás. No dejarán pasar por alto los logros conseguidos por propios y extraños, comparándose continuamente con ellos. Esto realmente les mortifica, ya que es algo superior a ellos. Por eso mismo, esta envidia y competencia con los demás hace que nunca estén a gusto con lo que tienen y han conseguido. Siempre querrán más y más. Puede que tengan un trabajo bien valorado y bien pagado, pero siempre conocerán a alguien que gane más o con una casa más grande y bonita y nunca estarán satisfechos con su vida. Es por ello que muchos de ellos muestran ese afán por conseguir cuantas más cosas materiales mejor. En realidad nunca están satisfechos con nada y su vida se presenta ante ellos de forma miserable, aunque sea en una mansión. Aquí de nuevo vemos que no hace falta intervenir, ya que ellos mismos se encargan de hacer miserable su propia vida. En el siguiente punto encontramos el que les descubras y en este punto hay tres variables. En primer lugar está cuando les descubres simplemente. Aquí es cuando la víctima despierta y empieza a tomar conciencia de quiénes son ellos en realidad. En segundo lugar está cuando ellos saben que les has descubierto. Cuando la víctima da muestras de saber quiénes son ellos en realidad, de saber quién hay debajo de la máscara, es un momento muy delicado para ellos también. Y en tercer lugar, el punto álgido de esto se trata de cuando les descubres o expones ante los demás. Aquí podemos pensar que, bueno, a nadie le gusta que le señalen y le critiquen y mucho menos frente a terceros. Sin embargo, la diferencia radica en que la víctima simplemente describe los hechos, simplemente está diciendo una verdad objetiva y contrastable que ha ido viendo conforme pasaba tiempo junto al narcisista. Evidentemente todos estamos llenos de subjetividad y habrá personas que le añadan más connotaciones negativas que otras. Aunque en mi experiencia hay muchas víctimas ahí fuera que simplemente relatan los hechos tal y como sucedieron y estos ya de por sí son muy escabrosos. Es decir, no hace falta añadir mucho más ahí para ver qué clase de personas son. El exponer a un narcisista de esta manera es uno de sus talones de Aquiles, ya que la vergüenza es otro punto débil que tienen muy marcado. Todos podemos sentir más o menos vergüenza en un punto determinado. Sin embargo, los narcisistas están muy atentos a lo que opinan de ellos los demás, siendo incapaces de desconectar o poder aparcar esos pensamientos durante mucho tiempo. Por lo que la vergüenza y el miedo a ser expuestos es otro punto débil que presentan la mayoría de ellos. En el octavo punto encontramos una gran falta de autoconocimiento. Los narcisistas tienen una gran falta de autoconocimiento y autorreflexión, que hace que su forma de actuar sea perjudicial y dañina no sólo para sus relaciones personales, sino también para su desarrollo personal. Esta falta de autoconocimiento y autorreflexión les impide avanzar y desarrollarse como personas un poco más plenas y maduras y sobre todo más responsables. Esto da lugar a la famosa desviación de la responsabilidad, al intercambio de la culpa, activando siempre el locus de control externo, es decir, los demás tienen la culpa de todo y yo ninguna, en lugar de enfocarse en ellos mismos para poder cambiar aquello que está en su mano. Este punto débil o falla en su personalidad hacen que se queden estancados y les cueste mucho cambiar y admitir así sus errores. Bueno, en el siguiente punto encontramos la vulnerabilidad ante la crítica. Los psicólogos hablamos de esto como hipersensibilidad a la crítica y es que pese a su fachada de confianza, los narcisistas pueden ser muy vulnerables ante la crítica y el rechazo, siendo muy perjudicial este punto para su bienestar emocional. Como sabes, para los narcisistas no existe la diferencia entre críticas constructivas y críticas destructivas, para ellos todas son siempre destructivas. Por eso cualquier cosa que le digas, aunque sea buenas o intentando calmar una situación determinada o intentando que admitan algo para poder avanzar, siempre, siempre, siempre lo interpretarán como algo negativo, algo de lo que no se sienten responsables y no quieren reflexionar ni asumir como propio. Y precisamente por esto, porque se muestran tan reacios a escuchar una mínima crítica de los demás, es otro de sus puntos débiles, ya que cualquier comentario lo elevan al nivel de ofensa personal. Es decir, que si quieres tocarle la fibra sensible a cualquier narcisista, haciendo cualquier comentario, aunque sea el más inofensivo, con esto lo lograrás. En el décimo punto encontramos una seria dificultad para establecer relaciones saludables. Debido a su manipulación, falta de empatía y necesidad constante de atención, los narcisistas pueden tener dificultades para establecer relaciones saludables y duraderas con los demás. Como ya te puedes imaginar, esto ya de por sí es muy perjudicial para ellos y nuevamente es otro punto en el que no hay casi que intervenir, porque se lo buscan ellos solos. Es cierto que muchos narcisistas consiguen mantener un círculo de amistades más o menos estable a lo largo del tiempo, aunque no todos. Pero por ejemplo, en lo que se refiere a relaciones más cercanas, como son pareja o familia, estas relaciones siempre serán tormentosas y tirantes. O puede que no, que siempre estén espantando, por así decirlo, a nuevas amistades que conforman, siendo la pareja, algo más estable en sus vidas. Aunque normalmente son las relaciones más cercanas de la vida de uno las que más se resienten. Y bueno, como valoración personal y profesional como psicólogo, vemos lo sorprendente de este análisis. Y es que algunos rasgos de su conducta son perjudiciales para los demás, sí, pero también para ellos mismos, porque consiguen alejar a los demás. La falta de empatía, la arrogancia, la falta de reflexión de su propia conducta, son todos rasgos que afectan a los demás, pero también a ellos mismos. Mucha gente piensa en cómo manipular a un narcisista o cómo vengarse de él o de ella, sin saber que ya la forma de ser del propio narcisista le aboca a una vida triste, sin amigos, sin ningún tipo de apoyo cercano, real, que les ayude a sobrellevar el día a día. Y cuando lo tienen no le hacen ni caso, es más, abusan de ellos, por lo que al final consiguen alejar a todo el mundo. Cuando no es el caso y parece que están siempre rodeados de gente, esas relaciones no aguantan la prueba del algodón, siempre estarán basadas en algo superficial, vacuo e insustancial que les seguirá abocando a la misma sensación de aislamiento. Por otro lado, vemos cómo no crecen, es decir, todos a lo largo de la vida vamos aprendiendo de nuestros errores y creciendo a nivel personal, siempre a nuestro ritmo. Esto no le sucede tanto al narcisista, ya que para aprender de un error, primero hay que identificarlo, admitirlo y hacer lo propio, y ellos nunca lo harán. Por lo tanto, son personalidades que se quedan estancadas, algo así como infantilizadas, echando siempre la culpa a los demás, no haciéndose responsable nunca de nada, etc. Como ves, hay mucho sufrimiento en una personalidad narcisista, y ojo, esto no sirve para justificarles, sino para entenderles un poco más. Muchas veces, no hace falta que hagamos nada, ya que ellos viven en un estado de sufrimiento casi de manera constante, y sus rasgos de personalidad, aquellos que nos hacen sufrir más, también les lastima a ellos, de forma directa o indirecta. ¿Estoy acaso justificando el abuso con esto? No, para nada. ¿Estoy diciendo que tienen derecho a hacer lo que hacen? No, tampoco. Pero sí que quiero hacer hincapié en este punto, ya que no se habla mucho de ello, y es que los rasgos que a nosotros más nos atormentan son muchas veces rasgos que podemos aprovechar en contra de ellos para darles la vuelta. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué te parece? ¿Se te ocurre a ti algún otro punto débil más? ¿Crees que deberíamos estar más atentos a estas cosas, sobre todo para defendernos de ellos? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.